La verdad que yo no estaba gozando ahí sentado y de verdad que aunque no hubiera subido yo ya me he gozado, de verdad que yo ya estoy disfrutando. Le decía al pastor que según hablaba en él, mi tema también va por ahí, él hablaba de la prueba y yo quiero hablar sobre el problema, más o menos va por ahí enlazado. Pues sin más, yo quiero ir a la palabra para no ser canso, que se encuentra allí en Marcos 5, capítulo 1 hacia adelante. Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca enseguida vino su encuentro de los repulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los repulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas porque muchas veces había sido andado con brillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los brillos nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepultos, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Miren, hay personas que vienen con su problema, se levantan por la mañana y es lo primero que piensan es su problema, caminan durante el día y siguen pensando en el problema. Se van a acostar y es lo último que piensan es en el problema que ellos tienen. El problema se ha hecho parte de ellos, el problema se ha vuelto uno más con ellos. Sin embargo, hoy vengo a hablarte de un hombre donde dice en la Biblia que donde este hombre iba todo era bendecido, donde este hombre iba todo era restaurado. Este hombre es Jesucristo y dice que Jesucristo fue a la región de los gadarenos y allí se encontraron con un gran problema. Pues este problema era un hombre poseído por una ley de demonios. Dice que los hombres de aquella región no lo podían detener, los hombres de aquella región no lo podían dominar. Dice que lo ataron con cadenas y billetes y nada podían hacer. Este demoniado tiró las cadenas y rompió los billetes. Sin embargo, cuando Jesucristo fue lo que los hombres de aquella región no pudieron hacer con Jesucristo, sucedió. El endemoniado vino a sus pies y fue liberado en el nombre del Señor. Por eso hoy quiero decirles que a lo mejor ustedes están pasando por un problema parecido a lo que estos hombres estaban pasando. Están pasando por un problema que quieren atarlo y no pueden. Piden ayuda a la familia, piden ayuda a los amigos y ven que nada puede hacer. Piden ayuda a todo el mundo y parece que todo el mundo le da la espalda. Pero ellos les presentan un hombre que murió en la cruz del Calvario. Si no le van a él, si no le acuden a él, ese problema sería vencido. En el nombre de Jesús le mataré. Santo eres. Espíritu el otro pasaje rápidamente. En el 1 de Samuel 17, verso 4, que dice Salve entonces del campamento de los filisteos un paladín al cual se llamaba Goliath y tenía de altura seis codos y un palmo. Lo que es actualmente unos tres metros. Y en el verso 10 dice que el filisteo dijo Hoy yo desafío al campamento de Israel, dadle un hombre y que pelee conmigo. Y en el verso 32 vemos David que le dice a Saúl Que no desmaye el corazón de ninguna causa de él porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra él porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondiendo a Saúl le dijo Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león a un oso y tomaba algún cordero de la manada salía de otra sed y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león no fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo el circunstiso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David Jehová que me ha librado de las ganas del león y de las ganas del oso también me librará de la mano de este filisteo. Quizás a día de hoy tú te estás encontrando con un problema como se encontró también este ejército de Jehová. Un problema grande, aparentemente daba miedo. Un problema que decían de esta no pasamos, de esta no nos libra nadie, de esta ya no salimos. Pero sin embargo cuando David salió al encuentro de él no fue solo sabiendo que Jehová estaba con él. No fue solo sabiendo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue sabiendo que antes había librado unas batallas y Jehová ya lo había librado. Lo libró de las ganas del león. Lo libró de las ganas del oso. Por eso quiero decirte que a lo mejor tú estás enfrentándote un problema que dice, no, estamos salvos. Pero acuérdate hace unos años que Dios ya te libró de problemas anteriores. Acuérdate hace tiempo que Dios te libró de problemas grandes. Por eso quiero decirte que por muchos Gorián que se levanten en el presente. Dios ya me libró de osos y Dios ya me libró de leones. Tú, Gorián, no me vas a matar en esta situación. ¡Maleluya! Y si mal, yo quiero terminar cantando esta alabanza que dice así. Ya no digas más que tienes un gran problema y ya no digas más que tienes un gran dolor ya no declares más que vives en la miseria Ya no digas más que la ofrenda en toda lalesia no digas más que tienes un gran Señor ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Y qué más grande que el problema? ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Y qué es más grande que el problema? ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Y acaban con las miserias? ¿Y acaban hasta tu problema? ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Y qué más grande que el problema? ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Y qué más grande que el problema? ¿Quién tiene su gran Señor? ¿Es más grande que el problema? ¿Y qué más grande que el problema? ¿Quién tiene su gran Señor? ¡Uga, Señor! Amén.